Ya estamos de vuelta con ustedes, agradecemos tu permanencia, ya estamos platicando de ciertas cosas súper interesantes, 50 hectáreas ya, 50 hectáreas de producción orgánica allá en el Rancho del Italiano. Yo agradezco el patrocinio de este tu programa a Talleres Almalosa, ellos se dedican a fabricar todo lo necesario para la ocupación, para nuestros amigos que se dedican al sector apícola y todos los utensilios, todos los utensilios los puedes encontrar con ellos, acero inoxidable, grado alimenticio y también venden incluso miel y la cera estampada de muy buena calidad. Yo te recomiendo que les hables al 01399822767 o envíales un correo para cotizar a talleralmalosa.hotmail.com, talleresalmalosa, tornería o jalatería mecánica y soldadura y también dan mantenimiento a granjas avícolas y porcícolas, por cierto. Y bueno, ya estamos aquí con un personajazo, alguien que ha estado también en la pugna por estar en la producción orgánica, estábamos recordando ahorita esos tiempos en los que en las expocampos nos presentaron en algún momento, me decían, mira este cuate trae ideas bien padres, que orgánico, yo sí, ya fuimos, platicamos después, venías aquí a la cabina de radio en aquellos tiempos, hace como ya tres años y hablabas con temas de la producción orgánica, la preparación de los suelos, es que sí se puede, es que yo le enseño a la gente este tipo de cosas, necesita la gente aprenderlo y se veía todavía lejano, se veía muy lejano, hoy día, y después nos fuimos a ejemplos prácticos, porque yo incluso te decía, casi había de broma, ¿no? Así como entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Decíamos, hicimos muy buena amistad, Pedro y su servidor, y yo te decía, ok, todo está muy bien, pero necesitamos verlo. Del dicho al hecho, hay un trecho muy enorme, y de lengua me quiero echar un taco, y si hay que tragarse sus palabras, yo voy a ser primero que va a decir, órale, y fuimos a mestiza de indias. Así es, produciendo tomate en mayo, tomate cherry para la Riviera Maya. Riviera Maya, en cualquier época del año. Todo el año. Todo el año, cuando normalmente se puede y se logra en épocas de frío, ¿no? En diciembre, pues porque las condiciones de calor, tú lo lograste, y no solamente tomate cherry, sino otros. Vimos la yuca que están exportando, la galleta. Ya después de ahí nos fuimos a la yuca, duplicaste la producción en un poco espacio. Sí, ahorita ya estamos yendo a ocho hectáreas. A ocho hectáreas. Exacto, así como tú viste dos, ahorita ya estamos en ocho. De dos hectáreas, pero con unas raíces enormes. Sí, ya nueve meses, estamos sacando raíces de veinte kilos. Raíces de veinte kilos. Vamos a esperar al año, sí. Y es producción que se va a España. Certificada orgánica, igual que lo de Nacho. Porque esta parte no es nada más decir, bueno, pues ya lo hicimos orgánico, ahí está, estamos utilizando, ni más. Está certificado, no por ti, sino por la certificadora que llega con tu productor, como el caso del italiano. Tuvo que pasar varios procesos en los que tú los fuiste acompañando. ¿Qué sucede? La vocación del suelo, platicábamos en algún momento, la vocación de los suelos yucatecos deberían de ser orgánicos. Sí, mira, el detalle es de que, como todos saben, acá tenemos muy poquito suelo. O sea, tenemos diez, veinte, cincuenta centímetros de suelo. Ajá. Tenemos que cuidarlo, porque tenemos muy poquito. Vas en la carretera y ves donde quitaron el monte y a los tres años se quedan con pura piedra. El suelo se lo llevó el agua y ya en la piedra no puedes hacer gran cosa. Exacto, el viento y la lluvia acaba con tu suelo. Entonces, tenemos que cuidar el suelo. Acá más que nada son suelos jóvenes, ¿sí? Cuando cayó el meteorito, borró las montañas. O sea, puede que sí había antes metros de suelo, vas a Guanajuato y escarbas 100, 200 metros y no hayas una piedra. O sea, ahí sí tienen metros y metros de suelo para estar echando… O tierra para los que no están especializados en estos lenguajes. Exacto, o sea, tienen metros de tierra, pueden excavar y no hay ningún problema. Aquí, ¿no? Aquí, cuando mucho, cincuenta centímetros y ya está la roca madre. O sea, hay muy poquito suelo. Exacto. Entonces, ese poco suelo, como es un suelo joven, se muere muy rápido. O sea, el suelo, qué bueno que Nacho dio una excelente explicación. Él ya entendió que el suelo está vivo. Mira, aquí es donde se separan la agricultura orgánica de la convencional. Para la agricultura convencional, el suelo es un sustrato inerte que solo da soporte a las raíces. Es decir, es un elemento muerto. Para la agricultura orgánica, el suelo es un elemento vivo donde suceden ciclos biogeolectroquímicos que generan la vida. O sea, es un elemento totalmente vivo. Son dos visiones totalmente diferentes. La visión de la agricultura convencional es totalmente contraria en muchos aspectos a la visión orgánica. Y Nacho entendió muy bien, a través de estos tres años y medio más que llevamos de trabajar, que él se ha ido capacitando en las técnicas orgánicas. Ahora él entiende que su suelo está vivo y que mientras más lo cuida, el suelo es más fértil, sus árboles están más sanos, más frondosos, y por consiguiente nos dan una mayor capacidad de carga y una mayor cosecha. O sea, tú lo viste, hay árboles que bajaron cuatro cajas. Cuando normalmente me platicaba Ignacio que normalmente es una caja, ¿no? En condiciones de producción normal con la convencional, ¿no? Sí, implica muchas cosas. Esto, bueno, implicó un proceso. Un proceso, él aplicaba herbicidas como muchos otros, ¿sí? Pero cada que aplicas herbicida, vas deteriorando tu suelo. Y lo que menciona él, que muchas huertas vecinas, digamos que las forzan a producir con convencional y se mueren rápido los árboles. Con orgánicos, por el contrario. Hay que volver a plantar y a plantar. Y hay que volver a plantar y otra vez. Es como estar inyectándote esteroides para ir al gimnasio y luego te da un paro cardíaco y se acabó. En cambio, la manera orgánica es la manera natural de hacer que desarrolle una planta, un árbol, un cultivo. Y puede ser altamente rentable y altamente productivo, como ya lo demostró Ignacio Noceda. En algún momento platicábamos, Pedro, ya sea que seas 100% orgánico, e incluso yo platicando contigo, yo no veo una guerra o señalar drásticamente a la producción convencional como decir ¡No, eso es satánico! ¡No, yo estoy peleado con ello! De hecho, en algún momento me decía, se puede combinar. No estoy peleado con ello. Lo mejor sería esta, que sea 100%, pero en algún momento se pueden ir combinando. Sí, mira, de hecho, subiste en tus redes un artículo de Acofenacam, la técnica de Ernesto Cruz, que estuvo en China, que está ahorita, quiere superar el récord mundial de 40 toneladas de maíz, él combina orgánico con químico. O sea, él usa las dos técnicas, pero eso se puede hacer en Sinaloa, en Chihuahua, en Guanajuato, porque tienen… Exacto, él dice, necesitas que tu raíz crezca metro y medio. Aquí no tienes un metro y medio de suelo. O sea, el suelo de Yucatán, su vocación es orgánica, porque no tenemos ese metro y medio, esos dos metros de suelo, que sí tienen en otras regiones del país. Por eso muchas técnicas que funcionan en Guanajuato, en Sinaloa, en Tamaulipas, no funcionan aquí, aún por ejemplo en Campeche, que ya tienen más suelo, aplicas el mismo paquete de insumos con el que sacamos 15 toneladas en Sinaloa y aquí saca 7. Con el mismo paquete convencional, el suelo no retiene agua, todo mundo lo sabemos, no solo no retiene agua, tampoco retiene los nutrientes convencionales, son sales, sales que se disuelven y que se pierden por la lexiviación. La ventaja de la fertilización orgánica, que ya lo experimentó Nacho, no se le exibia. El fertilizante orgánico no se disuelve y no se va, se queda. Y se disuelve lentamente. ¿Qué es lo que requieren estos cultivos de la península? Una fertilización lenta y constante y prolongada. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? O sea, la vocación del suelo, de la península, puede ser más productivo con técnicas orgánicas que convencionales o a las técnicas convencionales hay que mezclarle técnicas orgánicas. El fertilizante convencional se puede mezclar con fertilizante orgánico y mezclado funciona mejor que solo el… Con mayor fijación. Exacto. Los aplicaciones foliares se pueden mezclar con ácidos orgánicos y dura más la aplicación. O sea, una técnica mezclada de convencional y orgánico funcionaría mejor que solo convencional. O los que van a certificación como Nacho, solo orgánico, tiene la ventaja de que hay un sobreprecio. Bueno, mira, lo mencionábamos, si ahorita se nos hacen muchas 50 hectáreas y que pueden ir a 100, estamos arrancando un proyecto, ya están en transcurso, ya están plantados, que va a llegar a 500 hectáreas. El broker que está interesado, que también es limón italiano, le dijo al productor, mira, si tienes limón italiano lo podemos comercializar sin ningún problema, está en Canadá el cliente. Pero su telomón italiano, además de ser italiano, es orgánico, no lo arrebatan de las manos, ya está vendido. O sea, no es un problema ya de que si se puede o no se puede. Ahí está Nacho que demuestra que 50 hectáreas las manejas, ya después de toda esta capacitación que han recibido y esta transición, tiene controladas totalmente las 50 hectáreas. Y ya hay un mercado que está demandando el producto orgánico. Ahora con el COVID todavía explotó más la demanda del orgánico, porque está demostrado que los productos orgánicos fortalecen el sistema inmunológico de las personas. Tiene más vitaminas, más minerales, más grados Briggs, todo eso que hace que estemos comiendo no solo es comida, es medicina para que no te enfermes. Es un momento clave en el que estamos viviendo, histórico, en cada persona, pero a nivel mundial estamos viviendo un momento clave. Supongo yo, y me atrevería a decir que sería como un despertar de conciencia, de decir, bueno, pues lo que estamos viviendo directamente parece ser que está señalando hacia lo que hicimos, lo que está sucediendo, a lo que hemos estado haciendo, no solamente comernos todo lo que se mueve, los hermanos chinos que le entran a todo, pero también hemos estado arrebatándole territorio a especies en las que evidentemente va a haber una reacción. Ahorita ese despertar de conciencia va a estar encaminado en el consumo de cosas. Ya hubo un reclamo de las asociaciones refresqueras hacia el señor Gatel, cuando el señor Gatel dice, pues es que se están muriendo por lo que comen, pues qué como, pues te avientas dos litros de refresco diario, empezar a cambiar la forma de alimentación tiene que comenzar por el cambio de la producción, de nuestra gente que está en el campo. Es inicialmente ahí. Yo como lo que están ofertando, es que no hay otra cosa. Yo como o no lo como porque ahorita todavía los precios son más altos. Hay que irse adecuando, ¿no? Oferta y demanda. Conforme vayan aumentando, pues nos vamos a ir adecuando. Vamos a ir alcanzando ese ideal. Mientras que los productores no vean esto como realmente primero, realmente es un negocio. No sobrevivió. Lo que me acaba de decir Ignacio es, alcanzamos una caja, si bien nos iba, poniéndole todo lo que nos decían. Ahorita, haciendo todo lo que nos dijeron, hicimos esa caja y tres más. Me la están pidiendo en Canadá. Los costos-beneficios son muy altos. Hay que capacitarse también para certificarse. Así es. Estos costos son demasiado altos. Yo siento que se pagan por sí mismos. Eso es otro… bueno, ha habido muchos mitos, ¿no? Que hay que demostrar en campo, como ya lo viste, que se puede. Y por ejemplo, el costo, una certificación solo para México, anda alrededor de 25, 30 mil pesos. ¿Una certificación orgánica aquí en México? Exacto, ya que te den tu sello orgánico, se hiciste todo con tu manejo orgánico. ¿Esa la emite? Esa, o sea, contratas una agencia certificadora que verifica que está autorizada por Senacica para certificar plantaciones orgánicas. Y ahí se va incrementando de acuerdo a la región. Si aparte quieres Estados Unidos, te sube como 8 o 10 mil pesos. Si quieres Canadá, te sube otros 8 mil. Si quieres Europa, te va subiendo de acuerdo a la región a la que vas. Pero se va a pagar en la primera producción que salga y ya se pagó la certificación. Pero además, o sea, además, como Nacho su certificación fue del rancho, todo lo que produzca dentro sale certificado orgánico. Ahorita está produciendo limón, pero si produce papaya, si pone colmenas, si saca miel, todo sale certificado orgánico con el mismo pago de la misma certificación. Ahora, esa certificación… Certificó el rancho. Exacto. El rancho es orgánico. Eso es lo ideal. O sea, no, yo nunca recomiendo que certifiquen por cultivos, que certifiquen por unidades de producción, porque todo lo que sale de ahí, todo sale certificado orgánico. Escucha eso, hermano productor. A ver, eso está interesante. Te vas a certificar limones, pero también ahora quiero producir papaya. Ah, pues ahora voy a certificar… Mientras crecen los limones… Todo. Mientras crecen los limones, plantas papaya en medio, y ya sale certificada la papaya y luego el limón. Otra cosa que tú has demostrado… Y si tienes cajones de abejas ahí, la miel que produzcas sale orgánica, con el mismo pago. Ahora, ese pago que es el primer escalón, Nacho, porque ahorita tiene 50 hectáreas, pero abarca desde 50 hasta 150 hectáreas, es la misma cuota. De 150 ya sube la cuota, porque son dos días, en un día los auditores no recorren toda la plantación. Si rebasa las 150 hectáreas, pero hasta 150 hectáreas es ese mismo pago. Tú también demostraste otra cosa que recuerdo, por ejemplo, ahí en lo de Yaca. Yuca. Yuca, perdón, Yaca. Menos distancia… Así es. Mayor producción, cuando la teoría te dice lo contrario, ¿no? Tiene que estar más separado, y tú has logrado menos espacio, mayor producción. Sí, mira, la estimación que hicimos la semana pasada, con 6600 plantas por hectárea, es decir, menos distancia, ya estamos en un promedio de 6.3 kilos. O sea, ya estamos ahorita en 42 toneladas por hectárea, y nos faltan 3 meses de desarrollo. Todavía más. Exacto, y ya ahorita esa hectárea tiene 43 toneladas de yuca. O sea, yo creo que… ¿Cuándo normalmente hubiera sido cuánto? Normalmente… La estándar en México son… Este, y Centroamérica, 30 toneladas por hectárea. O sea, ya estamos 13 arriba. ¿13 toneladas? Arriba. O sea, yo espero que al año estemos llegando a las 50 o 60 toneladas por hectárea. ¿Versus? Versus 30. O sea, la estás… Exacto, o sea, yo creo que por lo menos vamos a duplicar. Ya tenemos… En menos espacio. Yucas, que nos dieron 19 kilos y medio. O sea, a los 9 meses la arrancamos y la pesamos 19 kilos y medio. En menos tiempo. En menos tiempo. ¿Cuánto es versus? En 9… Versus, o sea, para… Antes, para… Ahí mismo, antes para llegar a los 20 kilos tardaban año y medio, y hasta un año y ocho meses. O sea, menos tiempo. Y ahorita… A la mitad del tiempo estamos llegando. Doble de producción. Guay. Sí. Producción orgánica. Certificada y se está procesando un valor agregado para ir a Europa. España específicamente, ¿no? España específicamente. En galletitas. En galletas, lo viste. Que se produce todo aquí. Exacto. Menos tiempo, mayor producción, demostrado, ¿no? Mayor rentabilidad, porque se paga en euros, porque la producción orgánica se paga en dólares. Aquí mismo, en México, se vende con un sobreprecio de 30, 50 y hasta 100 pesos más. Y bueno, ahí, aquí quiero hacer una precisión, ¿no? Si bien, ahorita quien ha aprovechado los productos orgánicos son personas con acto poder adquisitivo, o por ejemplo, mestiza de indias que vende a la Riviera Maya, a muy buenos precios, pero también apoyamos al programa de Círculo 47 que produce en las comisarías. Pues ahí está el escrito, entra a Rural MX y ahí está el cinturón de... Muchos productores, te lo comenté, o sea, ya vendían en sus mercados de su comisaría. Siguieron vendiendo en el mercado de su comisaría al mismo precio, o sea, al mismo precio que estaban dando, pero ahora en la comisaría pueden comer orgánico gracias a sus productores de su comisaría que están en el programa Círculo 47. Como verdaderos europeos. Sí, o sea, ahora en las comisarías se puede comer lo mismo que comen en Europa y en España. Y tengo un videíto que voy a preparar también de un rancho sustentable. Ok. ¿No? Ah, sí. Al que fuimos a ver un rancho donde tienen ahí tilapia. Están tilapia orgánica, pollo orgánico, huevo orgánico, cerdo orgánico, o sea, esa es una granja autosustentable y todo orgánico. Creo que son orgánicos, hasta los hijos son orgánicos ya, ¿no? Ya son orgánicos. Así es. Oye, esto está del uno, cambiar este chip, repetimos, no se está peleando con nadie ni con nada, se puede alternar la… Así es. Si no te interesa o si no estás tirando como para brincarte la barda o el charco para ir a vender tu producto a Europa o Estados Unidos, no hay problema. Si no lo quieres certificar, tampoco hay problema. Si lo que quieres es aumentar la producción… Y bajar tus costos. Y bajar tus costos. O sea, no le hace que no te certifiques para exportar, o sea, si quieres bajar tus costos y producir más, mezcla convencional con lo orgánico. Nada más es como ir adecuándonos a esta nueva realidad. Y ya posteriormente que vean, como dijo Nacho, una vez que vean los resultados, ya pueden decidir si quieren brincar a orgánico y certificar y exportar. Pero ya con que mezclen convencional o orgánico, sus costos… Te pongo un ejemplo. El saco de 1846, que todos los productores saben qué es, cuesta… la tonelada cuesta como 12 mil pesos. Lo mezclas con roca fosfórica que cuesta 6 mil y ya ahorraste la mitad. Bien sencillo. Nada más. Así es, solo los mezclas y ya. Ahora, cuesta el 50% la roca fosfórica que el 1846. Los mezclas, un saco y un saco, tu fertilización dura más, tus árboles van a estar mejor, tus cultivos van a estar mejor y estás fertilizando mejor con menos dinero. Y aparte, 1846 solo es nitrógeno y fósforo. Cuando mezclas 1846 con roca fosfórica, son nitrógeno, fósforo y 13 microelementos más. O sea, das 15 minerales con esa mezcla a tus cultivos en lugar de dos y te ahorras la mitad del costo. Un teléfono. Bueno, pueden hablar a Fertimaya, que vende los insumos certificados para exportación. Y yo, bueno, tengo mis redes, pedroisabeles9, Instagram y Facebook. Y donde yo publico, bueno, donde está lo de Sudáfrica, España, otros estados y otros países, Utopía Consulting Group. Ahí está. Ah, también se fue a África a sembrar ese maíz y lo logró sin ningún problema. Estamos haciendo aguacatejas en España. Fíjate, allá en África donde ni los leones asomaban, no había nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy Jorge Alaniz. Hermano, gracias por venir. Me laten estas historias porque son historias felices, porque vemos las caras de una producción grande y con miras a crecer. Te agradezco mucho, Danny Boy, que estuviste en los controles. Agradezco a ti que estuviste con nosotros siguiéndonos esta buena charla. Ojo, señores apicultores, pugnen por este tipo de producción. A ustedes también les conviene que no estén afectando tampoco a sus abejas. Lo dejo en la mesa. Ahí está. Ustedes deciden, porque los que comemos, lo que producen ustedes, somos nosotros, yo y mucha banda atrás de nosotros. Yo soy Jorge Alaniz, nos vemos la próxima semana con otros invitados así de chipocrudos, así de interesantes, así de chambiadores. Yo soy Jorge Alaniz, te envío un fuerte abrazo virtual libre de coronavirus. Gracias. 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 Gracias.